No te olvides de la luna, te regalo un verso y una flor. En la distancia no podrá vencer tantos recuerdos de ayer. Al comprender que nunca más volveremos a ser niñas. El viento siempre llevará la voz de nuestros corazones. El viento siempre llevará la voz de nuestros corazones. Las flores que no se callarán nada. ¡Viva la victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!